Messi llegó bien, jugó los últimos dos partidos sin dolor, sin molestias, que eso es lo mejor, y llega a este partido muy bien, sin ningún tipo de problemas. Yo veo un partido muy disputado ahí en la mitad de la cancha, donde creo que va a ser muy importante el orden y la tenencia de la pelota, así que es un partido con un resultado incierto, más allá del deseo que tenemos nosotros de ganarlo, no obviamente.